En entrevista al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Onésimo Bravo Hernández, lamentó la instalación de los puestos ambulantes en el Zócalo de la ciudad, donde además exhortó al Magisterio Oaxaqueño a reencauzar su lucha y no lacerar los derechos de terceros. Preocupados con la noticia de hoy que ya están regresándose los ambulantes al Zócalo, yo creo que ese es un tema muy preocupante otra vez para el sector porque nos afecta directamente. Yo creo que desde que volvieron a regresar los maestros se han empezado a abarcar más en el primer cuadro de la ciudad, pues sí es un impacto muy negativo para nosotros en este momento y preocupante porque ya tenemos el tema de la GACSA enfrente y pues que de verdad nos preocupa, no sabemos ni qué va a pasar. La verdad confiamos mucho en que ese grupo de maestros, verdaderamente maestros, piensen que el daño que le causan al tema de los prestadores de servicios y a Oaxaca pues es muy malo y que deben de reencauzar su lucha y que esperemos que regresen a dar clases, que también piensen en los niños para que nos dejen a este sector productivo hacer verdaderamente nuestro trabajo. Resalto que previo a los festejos de la Galaguetza los comerciantes establecidos se preparan para recibir al turismo, por lo que esperan que se solucionen los conflictos sociales para esas fechas y poder tener una buena imagen y en consecuencia derrama económica. Preparándonos en todos los sentidos de estar preparando paquetes para las fiestas, el tema de insumos, pero sí con esto que vemos que está sucediendo el día de hoy en el Zócalo pues sí nos preocupa que vaya a seguir este problema y que llegue a afectar hasta exactamente la GACSA, que a final de cuentas de repente vemos estos grupos tan radicales que es lo que busca en ese zona. Recordó que hay varias iniciativas estancadas en el Congreso para regular las marchas y bloqueos, sin embargo ninguna ha sido tomada en cuenta con seriedad por los legisladores. Pues mira yo creo que ya hay más de una ley que está ahí en el Congreso del Estado para regularlas, yo siempre he estado tocando ese tema que es fundamental que se empiece ya a trabajar en el tema de la regulación de manifestaciones y marchas porque a final de cuentas donde terminan sus derechos de ellos empiezan de los demás, entonces yo creo que no se vale que por exigir mis derechos perjudique yo a terceros y que a final de cuentas la economía de Oaxaca pues es la que verdaderamente se colapsa y a final de cuentas es la sociedad quien termina pagando todos los platos rotos de lo bueno o malo que le vaya a todo Oaxaca. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión informó Metzli Beltrán.